Música Stop, stop, dice la we will Alerta, esconde la hierba el mío pendiente Que quieren dinero, no protegen al hierro Son el alba en uniforme Stop, stop, dice la we will Alerta, esconde la hierba el mío pendiente Que quieren dinero, no protegen al hierro Son el alba en uniforme A la derecha, antes de las buenas tardes De inmediato noto, que su educación es pobre Antes que hable, me pide identificación Con una falsa expresión Viendo a mis panas de color y a mi tatuaje Yo le digo, no creo que me baje Conozco bien mis derechos, aunque no viste detrás Así que observa mi identidad Pero recuerda que no puedes retenerla Mientras pienso, es un comienzo de este tipo Me dice que le importa un pito Inventando ley y edirse, bájate el vehículo Ridículo Te repito que sé mis derechos Mientras pienso, es un delincuente Con plaga en el pecho Lo aborrezco Dice que te palo refresco Me va a sembrar sustancias Ya que no parezco un empresario Yo le digo que somos del barrio Como él, pero él se cree la ley Cuando es un funcional Entonces noto Que es lo mismo que hablar con locos No escucha Mucha placa Pero poco, poco Llega otro guardia Para sentirse más hombre Pero en realidad Ahora son ignorantes Al doble no toleran Que la gente no haga lo que ellos quieran Y amenazan como buen bruto Cuando se desesperan Y mientras el abuso reina en esta escena Vean Pasan camiones con armas Y con drogas severas Los oficiales lo saben Pero se llenan de dinero Mientras golpean a gente Como Apecán Cerbero Yo sé que hay excepciones Pero Si hay algún policía honrado aquí Que lance la piedra primero Porque ¿Qué es lo que se dice? Que es lo que se dice la vi-wiru Alerta Esconde la hierba al mío pendiente Hey Que quieren dinero No protejen al gero Sone la amba en uniforme Que es lo que se dice la vi-wiru Alerta Esconde la hierba al mío pendiente Hey Que quieren dinero No protejen al gero Sone la amba en uniforme Yo Si tú los vieras Cuando nos ven Se ponen todos locos Pelan los ojos Como un bui PAM Vierten el foco Revisan Nos requisan Preguntan de todo un poco Como por ejemplo El monte Lo llevamos sin miedo ¿Qué hacen? Somos cantantes de música rap Él en Maracá y yo aquí en Caracas Y hacia donde se dirige Vamos al estudio a grabar Si nos volvemos a ver, nos volveremos a parar Ni que se metan en el carro con su linterna y sus luces Nunca se darán cuenta dónde fue que yo las puse Nos tratan mal y delante de todo el mundo se lucen Por eso es que aquí los tienen tildados como unos lucen Saca las radias que esposa, si quieres radéame Hazme pasar un mal rato, Paco, también raqueteame La créate, con tus compañeros matraqueame Prástate a llevarme por lo menos lo que he hecho, léame Son peor que los apagones, dinos por duro Con una cara que no le han metido ni al desayuno Vibra mala que nos para, pa' siempre en chabalas Pa' cortralas, pa' frustralas Su odio lo pagan con uno Tanto picaos los bichos porque no encontraron nada No le dimos ni pa'l pasticho, no nos pudieron ganar Ahora ya todo está dicho, no nos vamos a complicar Llámate a estos locos que ahora sí las vamos a girar Abre el quemacoco que ya no escucho a los wiu wiu Sigamos dando más vueltas que el propio gurru frío Por los caminos verdes para despistar tus tíos Y si vemos que pasa una lady, gritamos wiu wiu Peso, peso, pice la wiu wiu Alerta, esconde la hierba el mío pendiente Que quieren dinero, no protejen al hierro Son el uptime uniform Peso, peso, pice la wiu wiu Alerta, esconde la hierba el mío pendiente Que quieren dinero, no protejen al hierro Son el uptime uniform Búsquets, pice la wiu wiu, adulto és a tiappa Enlaje al tuyos que la water Y yo no te miro O la vida de tu, no te quen ropa el squirrel Peso, gate la wiu, malamnete Búsquets, pice la wiu, malamnete Chegamos por las mangas que la moto ammen con el enro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.